Ponte en forma y llama la atención con una figura de estrella con TV y novelas edición especial de Aerobics. Janet Rodríguez, la famosa actriz venezolana, te enseña paso a paso cómo tener una figura envidiable. Compra la revista o llévatela gratis adquiriendo el video. Con TV y novelas edición especial de Aerobics, luce como estrella. ¡Gracias!